Yo soy un vecino de aquí, que bueno, que resulta yo, es que claro, el problema que tengo es que yo quiero saber algo de la asociación de vecinos. Yo quisiera saber si esto va a abrir o no va a abrir, a ver qué cosa va a haber aquí, porque yo quiero meterme aquí, bueno, apuntarme o lo que sea, pero lo que está cerrado, sí. Lo que está pasando es que estas asociaciones de vecinos se construyeron o se organizaron para luchar contra las injusticias que habían cuando nosotros y la inmigración vino a poblar este barrio. Entonces en este barrio no había ni Rambla Prín, ni había nada de nada. También tenemos que recuperar estas asociaciones de vecinos para los vecinos, para que organizen la lucha y defiendan sus intereses. Por eso la indignación de muchos vecinos y por eso la incertidumbre de lo que estamos aquí pasando. Entonces, ¿sabéis? Que nosotros aquí estamos más de cinco meses luchando, haciendo presión, para que esta gente permita que los vecinos nos podamos hacer socios. Porque es que no nos dejan ni ser socios. No nos dejan ni ser socios porque no quieren convocar una asamblea donde esa asamblea legitimaría a la nueva junta para recuperar esa asociación de vecinos. Por eso, porque tienen un momio. Y este local lo utilizan para girarlo, para hacer bodas, bautizos y comuniones. En vez de ser un local para organizar la lucha social, la utilizan para hacer bodas, bautizos y comuniones. Y hacer rentas. Todo eso es negro. Todo eso es un papel. Todo eso es así. Entonces tenemos que cambiar esas cuestiones y tenemos que exigir que haya democracia, participación ciudadana y cambio para que se puedan conseguir las cosas.